Vinimos con los legisladores del Frente Pradictoria, del Interbloque, con los comuneros, con referentes de distintas organizaciones políticas del Frente Pradictoria de anunciar este estado calamitoso del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde tiene deficiencias edilicias, además de poco espacio en las terapias intensivas e intermedias, poco espacio también en el área de atención con mayor urgencia, vimos cables pelados, vimos agua en los pisos, vimos atención en los pasillos del hospital, deficiencias, vimos falta de personal administrativo, falta de enfermeros, hay dos camilleros por turno en el hospital, hay frío en algunos edificios del Hospital Gutiérrez, entonces nosotros obviamente venimos a denunciar esto, tenemos la obligación de hacerlo como legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, contarle a la ciudadanía lo que sucede en los hospitales públicos, así como lo hicimos en el Durán, así como lo hicimos en la Descaya Cuna, como lo hicimos también en el Borda, como lo vamos a seguir haciendo en el Tobar García, así como lo hicimos también en las escuelas, nosotros estamos realmente preocupados porque en este hospital específicamente hay 3.200 niños que están esperando ser atendidos, las madres con sus niños a UPA a partir de las 4, 5 de la mañana están haciendo fila por esta misma calle para pedir turnos que se lo dan recién en 6, 7 u 8 meses, entonces para nosotros es una obligación denunciar lo que sucede acá y esperemos que se encuentren soluciones y el que tiene que solucionarlos es el jefe de gobierno, su ministro, este Lemus, y obviamente Macri que tiene que hacerse cargo de los temas y pensar un poco en la atención pública que está en crisis en la Ciudad de Buenos Aires. Se entiende desde el lugar de que para ellos la salud pública es un gasto, no es una inversión, por eso nosotros apelamos a la ciudadanía para que comprenda que si bien tiene hora social o prepaga o pueda tener el mejor sistema de atención pública, si se le sucede algo en la vía pública el primer lugar donde va es el hospital público y las primeras horas son las más importantes, por eso es importante que estén en condiciones de su hospital público, pero no solamente por el riesgo de aquellos que tienen hora social, sino sobre todo por los que más necesitan de la atención pública que son los sectores populares, aquellos que no tienen un trabajo registrado y que tienen como opción, como única opción el hospital público. Tiene que ver con lo que es las políticas públicas, con el derecho social de los ciudadanos, porque recién hablábamos de servicio público, pero esto es un derecho social, un derecho social que tiene que estar garantizado por el Estado. Acá el Estado es un Estado ausente, es un Estado que está ausente, hemos pasado por lugares en donde hay cientos de madres con los chicos atendiéndose sin tener turno, estuvimos en la sesión de endoscopía donde los aparatos están inutilizados, la situación en traumatología donde no hay accesibilidad para los chicos traumatológicos, acá hay servicios que solamente en este hospital brindan, y lo que pasa es que Macri cuando plantea que esto es un gasto y no una inversión, lo plantea en función, dice, bueno, acá hay mucha gente que se viene a atender de otros lugares, digo, esta cuestión de encerrar a la ciudad de Buenos Aires como que tenemos que atender a la ciudad de Buenos Aires, el hospital público es para todo, y como bien hemos dicho y como hemos estado acá con los legisladores, el responsable primero es el jefe de gobierno que se debe hacer cargo del hospital público, de la escuela pública, de la vivienda, del desarrollo social, de todas las políticas públicas, y hoy a lo único que apuesta es a lucrar y hacer convenios con los sectores privados para que la educación, la salud y la vivienda sea un negocio y no un derecho.